1, 2 y 3 Se mueve Se mueve, dad otra vez Se mueve solo Subimos por feedback al Venga, subimos por feedback al 70 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este fue uno de los primeros premios que obtuve en un campeonato de Simp Racing ¿Has visto? Trofeos, trofeos, trofeos Quedé tercero del mundo en dir, ¿no sabíais? ¿Sabíais eso? Bueno, entonces fue de las primeras cosas que gané junto con el T300 que tengo en el otro PlaySeed La verdad es que flipad que esto parece un puto almacén Tengo el ASTUR, tengo el PlaySeed Top Gear Evolution Y tengo el PlaySeed Sensation Pro La verdad es que he tenido la oportunidad de probar bastantes chasis Sobre todo en la gama Mainstream como es el caso de PlaySeed Porque llevamos a los chasis PlaySeed Igual que llamamos a, no sé, por ejemplo Manu llama a su padre papá Y eso no... Así que nada, este fue de los primeros que torturé Por no decir el primero que tuve La verdad es que fue un PlaySeed de una calidad que... Más allá de ¿Para qué lo quiere? ¡Para hacerme chulo! No le vi bastante uso De hecho, si veis los audicios del canal veréis que incluso yo no utilizo el Sensation Pro Pero finalmente me pasé a la puta mesa del IKEA con la silla de peluquería A pesar de que yo disponía de este chasis y de este otro ¿Qué es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues Manu me ha pedido que le preste este chasis Aunque si quieres te he presto el otro Lo que pasa es que eso va a ser jodido Hace falta una grúa Ya, lo llamas en patinete En el patinete Lo ponemos en el patinete de asiento Si no traigo el tractor Patinete Racing Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es Intentar ponerle el volante más potente que tenga yo Creo que vamos a tener series dificultades Porque vamos a intentar ponerle la Fanatec Podium D2 de la que dispongo aquí ¿Por qué es una puta locura? Pues porque esta base no está hecha Este PlaySeed no está hecho para resistir tanta, tanta potencia de volante Esto está hecho para soportar un Logitech G27 de 2 Nm Un Thrasmaster T300 de 4 Nm Incluso ahí lo pasaba putas porque tenía bastantes holguras y se meneaba bastante Tiene mucha tralla Y yo creo que ponerle un volante que es capaz de meterle 25 Nm Lo va a poner a prueba No creo que lo rompa pero Va a estar curioso la verdad Así que nada, vamos a ver si podemos ponerle el volante Y si no las malas tienes un taladro Ya estoy extrayendo el volante Uy Ya me quiere matar incluso sin estar conectada la corriente Vale, pues aquí tenemos la... ¡Oh! ¡Oh! Dios, se me ha subido al huevo y todo Hostia, como pesa esto, se me había olvidado Vale, ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Hostia, tú! Hostia, esto son 15 kilos o 20, ¿eh? Pesa poco ¡Oh! Dios, 2.000 euros en las manos, tú, mira, es que... ¡Oh! Vamos a ver si esto se puede colocar aquí Esto es una mala idea Esto es una muy mala idea Esto es un típico vídeo que acaba con... Con un volante roto No, con un ser humano en el hospital Vale Ahora solo hay que apretarlo Me conformo con conseguir un tornillo, ¿eh? Yo si quieres sujeto el volante Me voy a poner... Te voy a dar vueltas a ti, cabrón ¡Ay, casi! Solo vamos a poder poner uno ¡Dos... dos niños! Esto va a ser... esto va a acabar muy mal Me va a sacar este vídeo ¿Cuál apretarías? ¿El derecho o el izquierdo? Siempre la derecha Vale Me cago en tu puta madre O sea, esto no es por publi Ni por promo Ni hostia Es para que veáis que verdaderamente Es importante tener un chasis A la altura del volante del que dispones Me encanta porque sale ahí al fondo Play shit Espero que no me denuncie Para coña, esto no... O sea, esto no es una... Dar mala imagen de Play shit Ni cosas por el estilo O sea, no estoy atornillando esto bien No... ¿Sabes? O sea, debería tener Muchísimos más tornillos a la base O sea, esto no... Esto es una guarrería Esto no se hace así, ¿vale? Ya A ver, que eso es lo peor que puede pasar Si lo utilizo así Historias que acaban mal Uno ¿Alguna idea, tío? Es que la única idea que se me ocurre Es que yo sujeto el motor No, hombre Tiene que estar conectado al chasis Para que transmita todas las vibras Lo que voy a hacer Es Que como el tornillo queda con holgura Pero taladrar sería algo demasiado eficiente Para Lo que frecuentamos de calidad en este canal Voy a atravesar este papel varias veces Con el tornillo De tal manera que Va a apoyar antes en el chasis con respecto al volante Esto empieza a parecer jackas Cuando te pones el traje de plástico y te tiras pedos en una manguera Bueno, ahora que ya tenemos un poco más de grosor Yo creo que esto debería funcionar El problema es que como la base del PlaySeed no está diseñada para la Podium Porque creo que cuando fue diseñado este PlaySeed la Podium ni siquiera era una idea Ni siquiera era el esperma de alguien que tendría la idea Entonces no tiene la tornillería para anclar la base Entonces el tema es que cuando queda atornillado pues se menea Sobra decir que no debéis hacer esto en casa bajo ningún concepto Esto no es un vídeo en contra de PlaySeed Ni de cualquier marca que no sea Astur Sin Race Esto simplemente es una gilipolle de mí Una calentada con un colega Que nos apetecía probar el mejor volante O el volante Uno de los volantes más fuertes del mundo En un cockpit que no está diseñado para ello ¿Vale? Así que... Está duro, ¿eh? Está duro Mira que lo he calculado porque digo ¿Qué distancia adicional hace falta? Entonces me he bajado la bragueta Me parece que había dicho Así es, dos centímetros Pero no Ahora a ver si cabe Lo tenías puesto para lo diferente O sea, tenemos puesto el lado erróneo No el lado erróneo, ¿eh? El lado erróneo ahí estaba erróneo Teoría de pueblo, a mí no me jodas Estaba hasta la randa para los comunistas Exacto Y eso no sé Vale Un agujero Para meter Otro tornillo Ah Se apuza Se apuza Ahora es cuando ahora van a cuadrar las medidas Mira, coña Pero bueno Peruano También podrías limpiarlo antes de agacharte Funcionando bien, en realidad Bueno, iba a España Iba a mi país Paga los impuestos Paga los impuestos Dios, que proba la cabana y me quiere quitar el trabajo ¿Qué pasa? Planos ¿Qué coño haces? Ese plano es horrible Deja de grabarme así ¿Te elimino? No No me importa Me voy a mi puesto de seguridad Soy como un puto viejo Soy como un puto viejo Creo que me está agarrando el perfil malo Mi perfil bueno es la espalda Así que te entiendo Tú hiciste otra vez de coco Yo puso el botón No, no La palabra de seguridad es Es la onomatopeya de seguridad ¿Vale, Manuel? Si escuchas la onomatopeya de seguridad Le das al botón rojo Para quitar la corriente Vale Pues ya estaría Solo hay que enchufar Sacarme las astillas De metal de los ojos Y nada Podemos empezar Ha quedado un pelín desviado Pero en general bien, ¿eh? Pero si es que Pero si es que no se puede Ni el propio peso del volante Está bien apretado el de abajo Está todo lo bien apretado Que puede estar Está todo lo bien apretado ¿No crees que se hagan tus pelos de la nariz? No ¿Por qué? Porque Si ya no me hacen caso las chicas Menos vamos a hacerlo Joder, pero eso es algo natural ¡Cago en Dios! Los vecinos estarán pensando Tío, ¿ahora qué? ¡Ay, qué! ¿Por cuál era el cárcel de ese vende? El hombre intentando trabajar La vida intentando estudiar Para no ser youtuber Vale Conectamos los cables Este es el cable más importante Este cable El que está aquí enrollado El que no llega El que no llega Es el cable más importante Este cable, chicos Es el más importante Es el cable de parada de emergencia Este cable, como podéis ver Termina en el botón De lanzar las bombas De... Eh... Norcorea Pero... Ese botón lo pulsas Y corta la corriente del volante Lo cual va a ser muy importante De cara a si tenemos una emergencia ¿Vale? Ya me arrepiento De estar haciendo esto Vale Como podéis ver Ya está todo montado Me ha quedado un poco girado Pero no importa Porque... Vale, chavales Vamos a empezar Haciendo unas pequeñas pruebas Básicas Voy a poner el force feedback Venga A un 30% Un 30% De la Fanate Además sin la llave de torque Así que Debería ser bastante bajo Dale primero a Vibration test Por favor Manuel Vibration Por el amor de Dios Dale Vale Transmite bien las vibraciones Ahora quiero que le des a FFB test Force feedback Vamos allá Vale Perfecto Force feedback test Al 100% Sin llave de torque Vale Se menea un poco Solo un poco Pero... Me está dando un poco de miedo Ahora lo que vamos a hacer Va a ser meter la llave de torque Que desbloquea todo el potencial Del volante Me ha dado tanto miedo Lo que acabo de ver Que me temo Que no voy a estar sentado Cuando hagamos la prueba Force feedback Al 100% Mi volante no puede dar más fuerza Que esto Así que... Me voy a dejar Sí, alejate mejor Así que Manuel Una Dos Y tres Se mueve Se mueve Dale otra vez Se... Se mueve solo Vale A ver No voy a decir Que esté tranquilo Porque me voy a... Voy a tener eso A la altura de mis huevos Pero bueno De momento No parece que haya daños graves ¿No? No parece que se haya roto nada Vale nenes Pues vamos a intentar Dar una vuelta A Nurburgrin A bordo del Dalara De W12 Voy a ir incrementando los niveles de force feedback Según juguemos Así que... Vamos a comenzar Vamos a comenzar con el force feedback un poco bajito Como podéis ver Estoy jugando con la cabeza girada Porque es ahí donde tengo lógicamente todo puesto Estamos al 25% de force feedback sin llave de torque Vamos a subir Inmediatamente al... Madre mía Esto empieza a ser... Esto empieza a ser ya bastante Para este simulador Pero bueno, venga Madre de namor hermoso Venga, a fiel Ya empieza a ser mucho Yo creo Para este... Este chasis Pero bueno Venga Vamos A ver Dios Vale Vale, me alegro Le estás poniendo más insiste Te estás fijando más en el botón rojo Que en el semáforo de salida En el Life for Speed Vale Vale, pinta bien A ver, tritúralo un poco Vale Vale Vale, voy a proceder a meter la llave de torque Vale La llave de torque Porque esto Si os está dejando bastante flipados Tenéis que tener en cuenta Que todavía falta La llave que desbloquea todo el potencial Del volante Así que Vamos a parar aquí un momentín No hay baños estructurales ¿No? Está bien Mi impresión es lo que ha aguantado Lo va a aguantar al final Hijo de puta Vale Si Señorita Camera woman Si me puedes pasar ese R445 5 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 Como podéis ver Salta un mensaje que dice Precaución Llave de torque insertada Por favor Lee los manuales de seguridad Cosa que no entiendo Porque es automático Antes de utilizarla Bueno No sabemos leer Le damos a ok Y comenzamos Force feedback al 29 Ahora si que si te voy a pedir Que estés cerquita del botón rojo Madre de dios Madre de dios 29 de fuerza 29 Vale Estamos al 29 Vamos a subir Oh dios Subimos al 50 Vale Estamos al 50 No te haces fuerza Vamos Aguanta hijo de puta Dios 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 Ay Dios 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 Có coordenar va a aguantar el hijo de puta, joder va a aguantar más que yo me estoy tocando con un pequeño problema que es que resulta que está aguantando más que yo cosa con la que no contaba inicialmente ya noto asbestosis ya noto pedacitos de aluminio saltándome por el pulmón por dentro como me traía en Chernobyl y estoy sudando, entonces estoy un poco cansado y esto ha sido con el 50% de la fuerza ¡el 50! todavía hay que multiplicarlo por dos esto no hay daños, ¿no? yo he visto que este se dobla muchísimo, ¿eh? ¿esto? ¿tú crees que puede partir por aquí? esto no lo he visto hasta aquí no lo he visto hasta aquí vale subimos force feedback 65% ¿vale? joder, si tú lo estás pasando mal imagina yo ¡ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Dios! ya empieza a ser mucho esto, ¿eh? lo has pulsado lo he pulsado me da miedo me da miedo vale, no pasa nada no pasa nada ¿por qué no tenías la mano puesta en el botón? ¿eh? ya que eres tan buen amigo tan buen amigo no eres ¡oh my god! vale subimos force feedback al venga, subimos force feedback al 70% me sacó la chile ¡ay, mira! ahora parece que no está haciendo nada ¡vaya, vay, 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 v Cuando pasa 100 minutos con lana a Rwades en la cama Me he girado, no? He rotado, he rotado He rotado, estoy rotando para hachas Esta es mas cerca que a mi eh Si, si, no, me estoy moviendo Me estoy moviendo Está rotando el cómplice Y esto no se ha doblado Se ha aflojado Mira, se ha aflojado Lo habrás pulsado Se están aflojando los tornillos Vale Pero que haces esto en parado hijo de puta Vale, force feedback Subimos al 80 Ya voy a empezar a poder hacer simplemente dos curvas Después de esto ya Palabra de seguridad Palabra de seguridad Vale 80 de force feedback Vamos allá ¿Le has dado al botón? No, te lo juro que no Estas como las máquinas esas de para adelgazar Que te las daban ahí en la teletierna Te va quemando las grasas Mira la fuerza force feedback Mira el clipping, graba el clipping un momento Quiero que grabes en la pantalla Dios, para, para, para Por favor, ves esa barrita de ahí Esa es la barrita del force feedback sufriendo clipping Llegando a los 25 Nm al volante constantemente Se va a quemar Vale, ya hemos tenido el primer problema Que es que no vamos a dar la vuelta ni de coña Porque, no sé si, a lo mejor hasta se me ha roto el volante Vete tú a saber, pero, ahora os confirmo No, no se ha roto, no se ha roto No, no se ha roto, me rompo yo antes Ay dios Vale, esta empezando a hacer un ruido raro No, estoy por darle eh Esta empezando a hacer un ruido raro ya, al 80% No se si se aguanta al 100% No se si se aguanta al 100% Ah no Se esta desmontando el aro de fanate Se esta desmontando El ruido raro también viene de ahí Mira, graba esto, mira Mira Por 10 segundos Se esta desmontando el aro Hay que apretarlo Hay que apretar el aro No pasa nada Mira este también, mira este Mira este, graba este Mira este, esta a punto de caerse Se esta desmontando el propio aro de fanatec Vale Nos estamos quedando sin tiempo Creo que esto va a explotar ya por todos lados Va a haber que tener muchísimo cuidado, así que Ya con un poco de miedo de reconocer Voy a subir el fuerza y drag al 90% Mira el primero como estoy Vale Tu lo que quieres es quedarte con mi volante y mi asiento, verdad Vale chavales, vamos allá Si pillo este bordillo Jajajaja ¿Qué? Ah, 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 ahí, 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 ahí Bueno, en verdad puedo hacer nurburgring a esta velocidad ¡Si no pasa nada! Vale Dios, es que me va a tirar un tornillo como un perdigón al cráneo, tío Venga va, con fe VAMOS 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 Vale vale ¿Qué? Acabose Se acabó Ha partido la rosca Se acabó, mira, mira, se acabó Se acabó 90% de fuerza 100% de force Esta es la última prueba Le vamos a estar metiendo a estos cachos de hierro 25 newton metro Eso es más par Que el que tiene mi moto Más ahora que no funciona, que tiene cero Es una barbaridad Los pedales además No estamos poniendo a prueba la pedalera Porque no me atrevo a acelerar Entonces no tengo ni que frenar Mira Pero vamos, o sea A la mínima que tengas que meter una frenada Mira, te lo pivotas Entonces hay que tener bastante cuidado Prueba final, dale a test, por favor Joder, está duro ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Es el ralentí El ralentí es como ir en un carro de alquiler Tío, o sea Vale, vamos a pillar el bordillo otra vez Me va a poner en órbita Ya, ya Es una onomatopoeia Pero no le des aún, ¿vale? Tranquilo Está bien, está todo bajo control Tranquilo Estoy de contento Va Perfecto Va perfecto Vale, chavales Vamos a hacer una última prueba Vamos a tener un accidente ¿Vale? Voy a salir en el coche al 100% esforzada Lógicamente ahora lo he puesto al 15 Y fijaos que al 15 ya Ya le pega Bueno, yo creo que esto es más o menos La fuerza para la que está diseñada El trasto este Lo que podría aguantar Esto nos ha aflojado ahora Pero bueno Así que nada Lo que voy a hacer va a ser En la siguiente línea recta Voy a subir el force feedback En parado Y vamos a estrellarnos Vale Como podéis ver Ya está al 100% Oh Es que mira que duro está el hijo de puta En parado, ¿eh? Vale Está tan multiplicado el force feedback Que el ralentir el motor Parece un terremoto De 7 escalas Richter Vale, chavales Prueba final 1, 2, 1, 2 Y 3 Es que no me ha dado No me ha dado ni a llegar Está a punto de caerse ¿A punto de caerse? Sí, está a punto de caerse Mira Tenemos más holgura que antes Está triturándolo Está triturando el playset Bueno, el chasis Lo está reventando Vale, chavales Yo lo voy a dejar por aquí Lo voy a dejar por aquí Vale, chavales Pues esa ha sido la prueba Luego no sé si haré un análisis de daño Pero las primeras conclusiones son Alright Ha aguantado que te cagas No sé No sé qué opinaréis vosotros Pero yo pensaba que esto se iba a desmembrar Y me iba a quedar con el volante en las manos Poniéndome en órbita Rollo borrocóptero Fuera coño O sea Tenía mis expectativas Bastante más bajas en ese sentido Y sin embargo El chasis es capaz de aguantar Aunque se desatornille Y se aflujen algunas cosas El chasis A nivel de material Es capaz de aguantar bastante más de lo que parece Han aparecido holguras Que antes no estaban presentes Junto con ruidos Arroce metálico Que antes no estaban ¿Vale? Pero es que No es un chasis diseñado Para este volante Hemos tenido que taladrarlo Para poder anclarlo Así que esto no es Culpa de PlaySeed Ni de Fanatec Ni hostias O sea No está diseñado para esto Es un experimento Que yo simplemente quería hacer No obstante Yo creo que la lección está aprendida Tenéis que tener un chasis en condiciones Habrá que hacer esta misma prueba Con el PlaySeed Top Gear Uy El PlaySeed Sensation Pro Pero bueno Ya sabéis que Las torsiones lo aguanta perfectamente Y de hecho Estos chasis también suelen necesitar Pletinas especiales Para volantes de airetrive Que superan cierta cantidad de fuerza Así que pensáoslo dos veces Antes de compraros un volante Que no tiene anclaje a mesa Porque No es que no lo tenga Porque son unos tacaños Y no les sale de la polla Es que no lo tienen Porque te parte la mesa En siete cachos Ya tenemos que hablar De materiales como metales Y cosas por el estilo Para poder aguantarlo Pero bueno Yo creo que se ha portado Se ha portado el bicho este Y yo creo que tú también Te lo vas a llevar a casa ¿Eh? Vale chavales Pues como podéis ver Ya he traído el setup A casa de Opeka ¿Vale? Y aquí no trae absolutamente Ningún problema Con el Formaster 3 XW Aquí lo veis transmitiendo Todos los niveles de fuerza y tal Y no van doblándose Para ningún lado Ni cosas por el estilo Aquí sí que está Aquí lógicamente Sí que está a la altura Y no trae absolutamente Ningún problema Con volantes que no sean Tipo de airetrive Que metan 25 Nm de asunto Fijaros que al pasar por los pianos Pues me puede llegar A meter alguna hostia Y no O sea no pasa absolutamente nada O sea el setup El cockpit Cumple de sobra De sobra Después de la tralla Que le hemos metido Con un volante Que no sea de airetrive Pero yo creo que esto No hace más que confirmar Que necesitáis un cockpit A la altura de vuestro volante Bueno nenes Os dejo por aquí a Heiki El alien de Air Racing Bailante no parlante Mira como baila Toma baila el Fortnite cojones Soy yo contigo En fin nenes Si os ha gustado Si no os ha gustado más bien el vídeo Dadle a like Dadle a like Suscríbete Para más contenido así Y bueno En la descripción Tienes una serie de enlaces de interés Que no polla no folla Así que tienes el Twitch Por si quieres apoyar No puedo prometer Que por suscribirte Vayas a echar un polvo Pero oye Pues lo sé A lo mejor puedes financiármelo Dicho esto Tienes también el Instagram Donde te aviso a los directos Donde grabamos Muy probablemente El vídeo que acabas de ver Y donde finjo ser normal Y Twitter Donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte Soldados Y signo Y podría dejar este outro Para más vídeos Que no se Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Están presentes Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila